Desde que le vi no puedo dejar de pensar Que ser perfecto en cada mitad Tan seductor como un trago de bourbon Que arde al bajar tan profundo Olores a loran que embruja al pasar Debajo del collar le enseño mi lunar Puede que así le convenza de algo Se fije en mí y vea lo que valgo Tiene algo que asusta Tal vez sea su carisma Le envuelve un halo de oscuridad Me inquieta pero me atrae más ¿A qué sabrán esos labios? ¿De dónde sale su hechizo? Este tipo solitario Que no conozco en un instante Me hipnotizo Bingo Esta noche he triunfado La dama más linda del local No deja de mirarme Quiero hacerle esperar Me hago desear bien Voy a la barra pasando por su lado Yo no soy como esos desesperados Observo a mi presa y me alejo Me dejo seducir sin decir demasiado Yo soy el lobo Ella el conejo Cuidado Conozco el juego Jugar con fuego Cruce de palabras casual ¿Y qué haces luego? ¿No te asusta irte sola tan tarde? ¿Puedo acompañarte? Ser yo quien te salve Quiero ser tu príncipe De las tinieblas Hay luna llena Y la noche es hermosa Demos un paseo hasta tu casa Preciosa Y cuando lleguemos Veremos a ver qué pasa Ven, este sitio nos limita Yo te beso, tú me invitas Ven, improvisemos esta cita Nunca olvidarás una noche tan bonita Ven, este sitio nos limita Yo te beso, tú me invitas Ven, improvisemos esta cita Nunca olvidarás una noche tan... Voy Qué dulce despertar Es como estar embriagado de un buen néctar ¿Qué nos metimos? Me cuesta recordar Nena, también moverme ¿Qué habitación es esta? Vaya, estoy atado ¿Qué habrá pasado? Menuda fiera ¿Qué juerga me habré dado? No puedo agarrar mi cel No sé qué hora es Todo me da vueltas Veo el mundo del revés Despierta, cariño Tengo un hambre canina Ya desátame Ahora seré yo el que domina Me excita esa cara de asesina ¿Por qué llevas en la mano Un cuchillo de cocina? Venga, déjalo Ya no tiene gracia No juegues con eso Tendremos una desgracia ¿Estás loca? ¿Qué diablos te pasa? Suéltame De una vez Quiero irme de esta casa Calla y no tengas miedo Te tengo entre mis dedos Hoy eres mi rehén Vas a ser un chico bueno Cálmate Que vas a ver Cómo te no No tenemos prisa Así que relájate Déjame que piense Por dónde empezaré Te dejo elegir a ti Si te portas bien No llores en mi vestido De satén Eres tan sexy Cuando gritas Qué rico huelen Tus hormonas A terror y adrenalina No lo pidas Monchegri Yo decido Cuando termina Tu sufrimiento En mi cocina Yo me muero Por probarte Deseo saborearte Tranqui No voy a matarte Iremos parte por parte Ven Este sitio nos limita Yo te beso Tú me invitas Ven Improvisemos esta cita Nunca olvidarás Una noche tan bonita Ven Este sitio nos limita Yo te beso Tú me invitas Ven Improvisemos esta cita Nunca olvidarás Una noche tan Este fue a la compra Este compró huevos Este los cocinó Este los aliñó Y este Se lo comió Perfect